Yo pienso mucho en nuestros jóvenes porque se nos ha dado a través de las generaciones un legado que tenemos que cuidar. Misioneros, pastores, evangelistas han invertido su vida para que hoy nosotros vivamos y disfrutemos este evangelio. Y lo han hecho dejando de lado su familia, su cultura, sus comodidades en la mayoría de los casos. Y todos nosotros somos el producto de viejitas, abuelitas que oraban, el producto de misioneros que daban sus vidas, evangelistas que emprendían desafíos de fe, haciendo que el evangelio sea extendido. Y ahí habrá testimonios aquí entre todos nosotros de gente que dice, ¿sabe? Por una de esas campañas conocí al Señor. O por la radio escuché de Cristo, o lo vi por televisión, o alguien golpeó la puerta de mi casa. Pero eso es un legado que nosotros tenemos la obligación de pasarle a las siguientes generaciones. Porque esta es una carrera de relevos. El apóstol decía, estamos corriendo una carrera ante una nube de testigos. El testigo, la antorcha, era una cuestión de relevo. Alguien corría unos 100, 150 metros y luego le pasaba la antorcha al siguiente y ese salía a toda velocidad. En las olimpiadas griegas, romanas, así funcionaba. El que tomaba la antorcha salía corriendo, corría, corría, corría y se la entregaba al siguiente. Y el siguiente corría, corría, no sé, 150, 200 metros y se la entregaba al siguiente. El tema era que el último tenía que llegar a la meta. De otro modo, todo lo que los demás habían hecho se perdía. Alguna vez les conté aquí a la iglesia local hace ya más de un año y medio, que en la escuela secundaria, en el high school, me anoté para correr. Porque yo no era bueno en ningún deporte, pero dije, para correr soy delgado, puedo correr mucho. Y el profesor me dijo, entrene, Gebel, entrene, porque toda una competencia depende de usted. Se trataba de una carrera de relevos. Y cuando alguien disparó, me acuerdo que yo iba a un colegio alemán llamado Siemens, que competíamos con otro colegio que tenía la empresa Ford, la compañía Ford. Y entonces estábamos en un sitio, en un carril, los de Siemens, en otro los de Ford. Y yo era el que tomaba tercero o cuarto lugar, si no me equivoco, el relevo. Y salieron con su antorcha encendida. Y yo recuerdo que tanto los de la compañía contraria como la nuestra, corrían manejando el aire o aspirando dos veces y aspirando una vez. Iban así. Y yo decía, ¿por qué no se apuran? 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 ¿Por qué no corren? Pero ellos no corrían del todo, sino que iban regulando el aire y entregaban el relevo al siguiente. Y estaban todos allí, el público que yo había invitado, entre ellos mis padres, y dije, yo le voy a demostrar al mundo el atleta que se está perdiendo las olimpiadas del mundo, de todo el planeta. Y cuando me llega a mí mi antorcha, salgo como si mil demonios me corrieran. Y a los 30 metros me empezó a doler la ingle. Yo no sabía que tenía ingle hasta esa fecha, pero me empezó a doler. Y entonces seguí corriendo defectuoso, pero tenemos otra ingle del otro lado, que también empezó a doler. Así que ya no podía y me dolía y me dolía. Y había un público y tenía que seguir por dignidad. Y seguí un rato más, pero ahora me agarró un dolor acá, como quien toma un ice cream, un helado, y me duele. Entonces entre el dolor así, me senté con mi antorcha a un costado. Y todavía me están esperando. Nunca llegué. Arruiné la competencia. Por eso creo que me fui del país años después. Porque era una carrera de relevos y yo la arruiné en el tercer puesto. Tenía que entrenar para que cuando me tocara mi antorcha se la entregara al siguiente. Y volviendo a lo que nos compete hoy, me pregunto, ¿cuántos de nosotros haremos como este servidor y nos entregarán la antorcha y no tendremos la capacidad para entregárselo a los que vienen? A nuestros hijos, a los eliseos, a los que esperan una doble porción de la unción. Yo espero estar haciendo historia. Espero que cuando ya no camine en esta tierra, cuando me toque bajar al sepulcro, haya aquí nuestros hijos, nietos, o aquí a donde Dios los lleve y digan, yo recuerdo aquel avivamiento glorioso del año 2011, donde la presencia, donde la gloria, donde el calor no podía impedir la presencia de Dios, donde la gente hacía filas. De allí provengo yo. Allí estaba mi abuelito haciendo filas. Allí estaba mi papá. Y yo sigo en esa fe. Me he mantenido porque me ha pasado la antorcha. De eso se trata. De saber pasar a las siguientes generaciones. Nada grandioso se logra en una sola vida. Y tenemos la obligación moral, espiritual y humana de traspasar lo que recibimos por gracia. De traspasarlo a los que vienen. Esa es una responsabilidad histórica. Ahora, la Biblia describe un incidente no menor y que me llena de preguntas y de interrogantes. Me preocupa cuando leo este incidente de que pueda ocurrir aquí. Dios no lo permita. Los que tengan Biblia pueden ir conmigo al libro de jueces, el capítulo 2 y el versículo 7. Hemos de leer el versículo 7, algunas partes del 10 y algunas partes del versículo 12. Pero jueces, el libro de jueces describe en su capítulo 2 una tragedia que yo la he visto en el pueblo americano. Una tragedia que la he visto en muchas iglesias hispanas. Jueces capítulo 2, versículo 7 dice El pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron. Los cuales habían visto todas las grandes obras. Digan conmigo, habían visto. Porque es clave esa frase. Todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Pero murió aquella generación, dice más adelante. Y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que Él, lo que Dios había hecho por Israel. Y termina diciendo, y abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto. Siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban. Los adoraron, provocando la ira del Señor. Me sorprende que surgiera toda una generación que no conocía a Dios. Y yo tengo mucha carga por la juventud de nuestra América Latina, nuestra juventud hispana. Hay una generación entera que no conoce lo que Dios ha hecho con nosotros. No lo sabe. No sé si es por culpa del trabajo. Por culpa de que estamos trabajando para el crédito. Por culpa de que aquí no hay mucho tiempo para hablar, como en nuestros países. Porque todo el mundo llega a la noche a reunirse en una mesa. Si es que se reúne en una mesa, porque algunos llegan directamente a sus cuartos cansados de trabajar. No lo sé. No sé la razón. No sé si es una cuestión idiomática, cultural. Pero hay una generación entera que no conoce lo que Dios ha hecho. Y adivinen de quién es la culpa. Adivinen de quién es la responsabilidad que nuestros hijos sepan lo que ocurrió, lo como Dios nos bendijo. Entonces yo quiero hablarles por un instante y quiero que me presten atención porque estos son los mensajes que literalmente cambian el rumbo de nuestra vida. ¿Me prestan sus cinco sentidos, sí o no? Díganme. Amén. Présteme mucha atención que nada ni nadie los distraiga ahora porque esto es importante. Yo quiero hablarles de lo que, la bendición que se produce cuando damos y cuando estamos bajo cobertura espiritual. ¿Qué es la cobertura espiritual? Estar bajo la unción, bajo el paraguas de la presencia de Dios. Hay mucha gente que está siendo bendecida aquí en la catedral porque está bajo la cobertura de lo que está ocurriendo. Este no es un mover de Dios que llega para los pastores. Es un mover de Dios que llega para todos los que vienen aquí y reciben esta unción. Ahora, así como la unción nos hace una cobertura y nos cubre, tenemos nosotros la responsabilidad de también cubrir a nuestros hijos, a los que nos rodean, a nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de oficina, los que estudian con nosotros, los que están en casa. Tú me dices, pero es que mi esposo es un endemoniado, ¿cómo lo voy a cubrir? Aún así, la bendición de tu esposo inconverso o tu esposa inconversa, la bendición tuya, los va a tocar. ¿Cuántos creen esto, sí o no? Los va, es un efecto colateral que produce la unción. Deuteronomio 6.6 dice lo siguiente. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Presten atención, Deuteronomio 6.6. Incúlcaselas continuamente, oigan padres, continuamente a tus hijos. Es una orden de Dios. Háblales de estas palabras cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino. Cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tu mano como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Dios da una orden a su pueblo para que sus hijos y sus nietos nunca se olviden lo que Dios ha hecho. Y entonces le dice a su pueblo, escuchen, habla con tus hijos todo el tiempo, sea el tema de conversación cotidiano. Cuando te levantas y cuando te acuestas. Yo pregunto y sean brutalmente sinceros, no me digan ni amén ni auge, solo respondan en el corazón. ¿Cuántos de ustedes en la casa durante la semana tienen un devocional privado? Cinco minutos para leer la Biblia en familia. ¿Cuántos de ustedes le cuentan historias a sus más pequeños de la Biblia? De José, no sé, el José Daniel en el foso de los leones, José ante el faraón, David contra el gigante. No hay que ser muy teólogo para hablar con nuestros hijos de la palabra del Señor. ¿Cuántos de ustedes tienen un momento de oración, además de la oración por los alimentos? ¡Vamos a orar! Apaguemos la televisión y oremos cinco minutos. ¿Cuántos bendicen a sus hijos antes de ir al colegio? En época lectiva. Hijo, te bendigo, quita todo espíritu de burrés. Lo bendigo, lo cubro, lo inmunizo contra toda burla de sus amigos. Dios, lo protejo de accidentes en la ruta. A todo el hombre fuerte de los caminos, sal mi hijo con bendición. Estuvimos en casa de unos amigos en Miami una vez, donde el jefe de la casa es pastor y su hijo soltero de unos treinta y tantos años, treinta y cinco, treinta y cuatro años. De pronto viene su novia a buscarlo. Dice, bueno, me voy con mi novia. Nos presentó la novia a todos, treinta y tantos años el muchacho soltero. Y viene y le dice, papá, aún delante de la novia, papá, la bendición. Y el papá le dice, te bendigo, te cubro, te protejo, te guardo y ve con Dios. Y el hijo se va. Y yo le digo, ¿cómo alguien de treinta y tantos años te pide la bendición? Y dice, de chiquititos. No salía ni al kinder sin la bendición. Sí, pero ya es un bruto mamut de treinta y ocho años. Y dice que él no quiere irse sin la bendición. Y entonces me puse a pensar lo que eso significa que alguna vez se los dije. Ese muchacho luego quizás si se siente tentado a pecar con su novia, recordará la bendición de su padre. Su padre no le dijo, y cuidado, no manoses a tu novia, respétala, no te metas en problemas, no la embaraces. No le dijo eso. Te bendigo. Que eso pesa más que decirle a alguien, cuidado con lo que vas a hacer. Ve con mi bendición. Si usted se va a Las Vegas a jugar unas moneditas, yo digo, vaya a Las Vegas con mi bendición, te arruiné el juego. No vas a ganar nada. No me pidan bendición para ir a Las Vegas porque te voy a decir, te bendigo. Esa bendición opera en contra. Cuando vas a la maquinita, la maquinita te escapa porque vienes con la bendición de Dios. Un pastor amigo en Chile bendijo una vez a su hija que andaba rebelde y se fue a un concierto secular. Y casualmente esos que estaban allí en el concierto invitaron a las fans que estaban delante al camerino donde iba a haber droga, alcohol y posiblemente sexo. Y entre las muchachas estaba la hija de este amigo y pasó. Pero el pastor y su esposa habían dicho, bendecimos a nuestra hija. Aunque sabía que se iban en rebeldía a cualquier sitio, menos a un lugar santo. Y allí en la puerta de los camerinos estaba la bruja de esta banda. La bruja, la gurú, la médium, la que le lee las cartas, la persona que es la vudú espiritual de ellos. Y dejó pasar a todas las chicas que habían elegido los vocalistas. Y cuando llegó la hija de este hombre de Dios dijo, no, tú no. Y ella dijo, a mí también me llamaron. No, pero tú no, hay algo a tu alrededor que me ocasiona algo feo aquí. Tú no. Y ella dijo, pero yo quiero entrar. Y le dijo, tú eres cristiana. Y ella dijo, no. Entonces debes tener papás cristianos, tíos cristianos, porque alguien está cubriéndote y acá no te puedo dejar entrar. Y la chica volvió. Esa es la cobertura espiritual. Esa es la opción. Son tres disciplinas, querida Dios. Tema primario, todo el tiempo de los hijos. Que sea el tema que hables con tus hijos todo el tiempo. Número dos, rodéate de recordatorios de lo que Dios hizo. Y número tres, imparte la bendición. Número uno, educa espiritualmente a tus hijos. Dice el Salmo 78, 4. No esconderemos de nuestros descendientes lo que el Señor hizo. Hablaremos de sus proezas, de sus maravillas. Él dictó algo para Jacob. Salmo 78, 4. Ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus hijos para que lo conozcan las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer. Y ellos a su vez enseñen a sus hijos. Tienes que dejarle algo como herencia a tus hijos. Tienes que levantar un baluarte de modo que ellos puedan recordar. Mis hijos tal vez no, si ellos no se dediquen a ser pastores o evangelistas o misioneros. Quizás no tengan mucha Biblia como tiene alguien que tenemos este oficio de predicar semanalmente o a diario. ¿Qué tal si uno de ellos, los míos o los tuyos, decide ser ingeniero, director de cine, handyman, jardinero, camarero, piloto de avión? Posiblemente tenga que nutrirse de otros libros. Si es abogado deberá leer libros de leyes. La Biblia la tendrá allí, pero sabrá mucho sobre leyes. Y ante una disyuntiva de la vida, ante una tentación, posiblemente no recordará lo que dice Proverbios, lo que dijo Salomón, lo que dijo Jesucristo, lo que dijo el apóstol Pablo. Pero sí recordará qué haría el viejo en mi lugar. Ante esta misma situación, qué haría mi papá en mi lugar. Hay hijos que cuando se casan repiten la historia de sus padres porque vieron como su padre engañaba a su mamá. Y entonces, ante la misma situación, hace lo mismo porque para él es normal en su subconsciente engañar a la mamá. Es parte de divertirse un poco, de cambiar una vieja por otra. Pero si tú le das buenos fundamentos a tus hijos. Tú dices, es que yo tuve un padre así, pero siempre puedes revertir. Y le das buenos fundamentos, aunque seas una mamá sola, un papá solo. Hay muchas familias disfuncionales aquí, abuelas que crian nietos. No importa, no hablo de la familia convencional. Pero si tú le marcas un ejemplo y te ven que nunca mientes, que no te ocultas cuando tocan el timbre, que no dejas una llamada sin atender porque no tienes para pagar, sino que das la cara y dices, no tengo, pero hágame un plan de pagos, de alguna manera lo voy a resolver. Si ellos ven que enfrentas, que tienes dignidad, si ellos ven que enseñas con tu ejemplo, ese será el legado que les vas a dejar a tus hijos. Eso es lo que recordarán cuando ya no estés. Es la huella que dejarás en la arena de la vida. Y ellos se enfrentarán a disyuntivas y dirán, ¿qué haría la vieja en mi lugar? ¿Qué haría mamá en mi lugar? Y eso los ayudará a parecerse a lo que haría Cristo. Pablo dijo, ¿tienen problemas para imitar a Cristo? Porque no lo ven, porque no lo conocieron. ¡Imitenme a mí! Yo soy imitador de Cristo por efecto domino. Por consecuencia, harán las cosas bien. ¿Me siguen, sí o no? Si alguien acá dice, ves que yo, sabe que me cuesta ver a Cristo, yo me pongo en el lugar de Pablo. Si Pablo lo pudo decir, yo también lo digo. Piensen, ¿qué haría el pastor en mi lugar? Van a alquilar, rentar una película, y la película dice, imágenes de sexo, violencia desmedida. Diría, ¿podría ver esta película con el pastor? Y no me estoy poniendo como santo. Digo, eso ya nos ayuda un poco a saber si podríamos ver esa película en compañía de Jesús. Y la vida se nos hace sencilla cuando tenemos un ejemplo, un baluarte. Y el Señor dijo, enséñale esto a tus hijos. Luego, rodéate de recordatorios. Porque los seres humanos recordamos más los fracasos que las victorias. Si yo les dijera a ustedes, del año pasado, ¿qué momento feliz recuerdan del año 2010? Y lo más probable es que tengan que pensar un poco. A menos que se hayan casado, que se les haya casado un hijo de 54. A menos que el año pasado justo fue el año que no vino la suegra, no lo sé. Pero tardarán en pensar en algo bueno que les pasó. Sin embargo, si les dijera, ¿y qué fue lo malo que te pasó el año pasado? ¿Qué te marcó? ¿Qué te puso triste? Verán cómo el pensamiento viene más rápido. Sí, el año pasado perdí a mi papá. El año pasado me divorcié. Uy, sí, ahora que me acuerdo, el año pasado pasamos unos momentos económicos. El año pasado me quitaron la casa. Quedé sin empleo. Los recuerdos amargos son los que no necesitan un recordatorio. Siempre estarán allí. Porque las cicatrices siempre quedan. Te abres con una navaja, con un cullillo, te quiebras un brazo, te sanas y la cicatriz siempre queda. Pero las victorias, ¿quién se las acuerda? Nos acostumbramos a las victorias. El pueblo de Israel ve caer maná del cielo y dice, ¡Wow! ¡Pan del cielo! Y tiene todos los nutrientes que necesitamos. Increíble ver caer comida del cielo. No creerán lo que sucede poco después. Dijeron, Señor, Moisés, estamos hartos de esta comida. Queremos carne. Así somos. Lo que ayer nos sorprende, hoy nos aburre. Lo que ayer nos hace abrir los ojos, nos parece tedioso. Y entonces el Señor le dijo en José 4.6 a Israel, Y estas piedras, pongan una piedra por cada tribu a la orilla del río. Pongan una piedra por cada tribu, doce piedras. Y serán señal para que cuando sus hijos le pregunten, ¡Papá, ¿por qué estas piedras están aquí? Ustedes dirán, son un recordatorio del día que el arca del pacto cruzó el Jordán. Las aguas del río se dividieron. Y estas piedras que están aquí son un recuerdo permanente de aquella hazaña. Ese será el recuerdo, un registro personal. Hago una pregunta, querida iglesia. ¿Cuántos de ustedes tienen un registro? Un diario, como tenían antes las muchachas. Digo antes porque ahora ya no se estila mucho. Hoy hay Twitter, Facebook y mensaje de texto. Pero antes a una chica cuando cumplía 15 le regalamos un diario para que escriba sus cosas. Que era una vieja treta que tenían las madres para después abrir el diario y saber qué le pasaba a la hija y con quién estaba noviando la desgraciada. Le decía, ahí está tu llavecita. Y se quedaba con una copia la madre y abría así. Hoy le di el primer beso al Ruperto. Viejo, tenemos que pararla porque para eso era el diario. ¿Cuántos de nosotros tenemos un registro, una historia con Dios? Yo tengo un registro, he escrito unos 5 o 6 libros. Y ahí cuento los milagros y a veces leo esos propios libros. Me encuentro con, wow, cuando conseguimos el dinero aquella vez. Y yo mismo escribí esos libros hace 10, 11, 12 años diciendo no teníamos un dólar. Alguien llama por teléfono y me dice, Dante, no sé quién eres, pero Dios me dijo que te sembrara todo el dinero para la cruzada. Dios me movió. Y eso está escrito. Y cuando leo y veo ese recordatorio, me digo, yo he cambiado. Yo estoy más viejo, yo soy más grande, quizás más maduro, más inmaduro, pero Dios no cambia y su fidelidad sigue siendo intacta. ¡Aleluya! ¿Cuántos creen que Dios no cambia? Dios no ha cambiado. Y si Él estuvo en tu pasado, estará en tu presente. Aún cuando te hayas equivocado. Aún cuando hayas hecho lo que no debiste hacer. Dios no cambia, Dios no se inmuta. Y entonces dices, pon un recordatorio. ¿Por qué tenemos alianzas los que estamos casados? Porque es un recordatorio. Algunos se olvidan del recordatorio. Otros se les pierde el recordatorio. Pero es una alianza que alguien más lleva a mi anillo. Y eso me recuerda que yo tengo un compromiso con alguien. Es un recordatorio. Las mamás algunas tienen un collarcito aquí con unos muñequitos. Que son los niños, los hijos. Es un símbolo. Hay algunas con 18 muñequitos. Ya aparece una reina africana porque los muñequitos no la dejan mirar así. Otros tienen dos, tres. ¿Qué es eso? El recordatorio. El recordatorio. El recordatorio. De que has dejado una semilla en esta tierra. De que estás preparando a unos muchachitos o unas muchachitas. Para un mundo que posiblemente tú no vas a ver. Pero es tu responsabilidad ponerlos como hombres y mujeres de bien en la vida. Y el Señor dijo, tú tienes que tener tu recordatorio, tu registro personal. La Biblia dice que una tribu salió a pelear, la tribu de Efraín con sus diestros arqueros en el Salmo 78.9. Y no cumplieron con el pacto de Dios. Perdieron, echaron al olvido las proezas que Dios había hecho por ellos. Y me pregunté, ¿cuál fue el problema de la tribu de Efraín cuando fue a pelear? Que se habían olvidado que Dios había estado en su pasado. Habían olvidado que Dios no cambia. Cuando el gigante salió a desafiar a los escuadrones de Israel. Hubo un muchachito que dijo, yo puedo pelear con él, contra él. Sus hermanos le dijeron, tú no eres un pusilánime, eres un muchachito, no podrás. Y David dice, hey, hey, yo tengo un registro de Dios. Cuando venían osos, cuando venían leones a comerme o tratar de comerme mis ovejas. Dios me libraba de la mano de los osos y de los leones. Y la mentalidad de un muchachito fue, ¿es matemática pura? Si me libró de los osos y de los leones, ¿cómo no me va a librar de esta bola de grasa que está tentando contra los escuadrones de Israel? ¡Es el mismo Dios! ¿Qué ha hecho Dios en tu vida que hoy necesitas recordar? ¿Por qué estás triste? No baje los brazos, no te entregues mamá, ¿por qué estás triste? ¿No estuvo Dios allá hace años en el nacimiento de ese pequeño que hoy es un hombre por el cual sufres? ¿Crees que algo pasó en estos 30 años de vida? Sí, es que hice cosas malas y él también, pero ¿crees que eso cambia a Dios? Dios, el mismo Dios que estuvo allí acariciando tus cabellos sudorosos cuando parías a ese niño en soledad, es el mismo Dios que te mantuvo y que ha destinado que ese niño naciera y no se perderá, no sufras. El mismo Dios que te fortaleció junto al ataúd de tu padre, el mismo Dios que te acarició las mejillas cuando tu hijo bajaba a la tierra, eso es algo que no es natural, un padre nunca debería despedir a un hijo, sin embargo la vida te tocó esa mala jugada, por alguna razón eso ocurrió y Dios estuvo en ese funeral y ese mismo Dios que te consoló cuando pensabas que nunca podías rehacer los pedazos de tu vida y sin embargo aquí estás y sigues adelante, ese mismo Dios es el Dios que te seguirá dando victorias y nunca se irá de tu lado, Él no cambia, Él no cambia, Él no cambia.